De la forma tradicional que se hacía la rehabilitación, llegamos hasta unos puntos. La ventana que nos permiten ahora los tratamientos y cómo la enfermedad cada vez está más controlada, los objetivos cada vez más específicos y que apuntan más a la mejora de la calidad de vida, con lo que nos aporta la robótica y la biónica, estamos viendo que el futuro de la rehabilitación y la calidad de vida en la esclerosis múltiple puede cambiar de forma totalmente radical a través de la tecnología. Exoesqueleto Adembi ha incorporado un exoesqueleto con el que se está trabajando en un estudio pionero a nivel mundial para probar su efectividad en personas con esclerosis múltiple en combinación con la fisioterapia convencional y determinar si aporta beneficios adicionales. Es una tecnología enfocada exclusivamente a la rehabilitación que tiene que ser utilizada por un fisioterapeuta experto y capacitado para su uso. El exo imita lo máximo posible el patrón de la marcha, tanto a nivel psicológico como biomecánico, y aporta información a los terapeutas sobre parámetros de la marcha que permiten una mejor rehabilitación. La tecnología en sí misma no es la solución, no resuelve el reto que nosotros nos planteamos a la hora de impactar en las personas, es precisamente a través de nuestros profesionales de rehabilitación donde conseguimos que esto ocurra. La tecnología lo que nos está permitiendo es individualizar, personalizar esa terapia y a la vez obtener un resultado medible, evaluable y programable. Eso nos permite después, incluso a la hora de demostrarlo, que es una de las debilidades que hemos tenido siempre frente, por ejemplo, a la administración y a la hora de captar fondos, es esto que hacemos, qué valor tiene y demostrar el impacto que está teniendo en la salud de las personas.